El infierno de la infancia ¡Toma, que vucha! ... es un bravo volante ¿Cómo se puede usar? this está a dos meses Oh dos meses ¿Qué pasa? ¿Por qué no hayногоvels? ¿Para que no se puede usar? Para que no se puede usar la tierra Si se ha caído Si se puede usar la tierra ¿Por qué no? Si se puede usar la tierra lokació por eso hombre que sabe la gente de suceso Koch y de suceso de suceso oporten tiene una daun daunan itu ini cuma dua bulan aja ya bibitnya dari mana bibitnya dari ini 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 dikasih bekongan plastik plastik buat es buat es di isiin tanah baru masukin ini en este año, en este año, por 2 meses, se puede cortar, en este año, en este año. Oh, ¿sabes? Ya. Gracias por ver el video.